Sam Reidy y Coral Wiggins ganaron el Open de la Copa O'Neill Dominical Pro. Wiggins de Guanacaste afianzó su liderato y está más cerca de ser campeona nacional. En un fin de semana con excelentes olas, más de 160 atletas y sus acompañantes de todo el país estuvieron de visita en Playa Dominical en el Cantón de Osa, aportando a la economía local y promoviendo el deporte y la vida sana. La Copa O'Neill Dominical Pro fue la cuarta parada del Circuito Nacional de Surf 2023. 16 categorías participaron en este evento con la novedad del lanzamiento de la categoría Master Femenino, donde participan mujeres mayores de 35 años. Las categorías Open masculino y femenino fueron ganadas por Samuel Reidy, local de Dominical, y la guanacasteca Coral Wiggins, quien afianza su liderato en el ranking femenino tras llevarse su segunda victoria consecutiva y sumando cuatro podios en cuatro fechas. La cultura del clan, pero bueno, y lo que más me hace feliz es compartir con todos y estar aquí compitiendo y agradecerle a Federación de Surf por hacer este estado tan lindo. Bonito de darle apoyo a la Master para que poco a poco haya ingresando nuevas chicas y formos una nueva categoría y nos divirtamos en las olas. ¡Wow! ¡Qué hit! Yo entré el hit muy inyectado, muy listo, y agarré mis dos primeras olas y caí en las dos olas. Y me pensé que no iba muy bien y agarré un 6 que fue más o menos. Jason tenía un 8 y un 6 y Sebas tenía un par de 7 y después me entró el set del día y lo rayé y hice un aéreo de double grab y lo caí en el lip y no, lo caí y estaba muy feliz. Me lo logré ganar, estoy muy contenta, feliz con mi logro. La final estuvo un poquito complicada porque por 11 minutos del hit no hubieron olas y tenía 9 minutos para agarrar dos olas y hacerlas contar y gracias a Dios se pudo y súper contenta con mi resultado. La fecha final en guiones en Nozara Guanacaste será la definitiva para coronar a los campeones 2023. ¡Suscríbete al canal!